México no quiere privilegios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son un pacto justo con beneficios para los tres países involucrados, afirmó la Secretaría de Agricultura del país. Aseguró que la terminación del acuerdo dañaría al país tanto como a Estados Unidos. Sostuvo que ha sido la competencia la que hoy tiene a México un paso adelante en el mundo. Agregó que modificar un acuerdo de tal magnitud dañaría a los consumidores que deberán pagar más por los productos. La quinta ronda de renegociación del tratado se realizará en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre. Del próximo 17 al 20 de noviembre se realizará una edición más del Buen Fin en México. Durante cuatro días las principales tiendas y centros comerciales del país recibirán asientos de compradores y ofrecerán descuentos, promociones y ofertas. Para esta edición se espera la participación de más de 79 mil empresas. El objetivo de esta iniciativa es reactivar la economía nacional. Para conocer la lista completa de las empresas que participan, puede visitar el sitio oficial del Buen Fin. El Servicio de Administración Tributaria del SAT informó que todas las personas que pagan del 17 al 20 de noviembre con tarjeta de crédito, débito o servicios pueden ganar en el sorteo del Buen Fin el reembolso de sus compras. Participarán todas las compras superiores a 250 pesos hechas por personas físicas en establecimientos formales. El sorteo se realizará el 5 de diciembre y los resultados podrán ser consultados. En la página oficial del SAT los premios serán entregados mediante depósitos de las instituciones bancarias en las cuentas del comprador antes del 22 de diciembre. En lo que va de este 2017, 3.200 autobuses de pasajeros han sido secuestrados en México y Oaxaca ocupa el segundo lugar en la lista de entidades, con más hechos de este tipo después de Michoacán y seguido de Guerrero, Chiapas y el Estado de México. Además se registraron 1.088 casos de robo al transporte de carga durante el tercer trimestre de 2017, un aumento del 53% en comparación con el mismo periodo de 2016, reveló la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT, quien agregó que la delincuencia alcanzó niveles insostenibles y solicitó al gobierno tipificar estos actos como delito federal. Con palas y picos, pobladores de la comunidad de Agua Azul realizaron el desasolve del cauce del río con el mismo nombre, que surte de líquido las famosas cascadas de Agua Azul en Chiapas, que prácticamente habían desaparecido el viernes pasado, lo anterior luego de que las autoridades propusieron un plazo de 20 días para diagnosticar y presentar una solución al problema. Ante la incompetencia de las autoridades, los lugareños se metieron a las aguas a retirar piedras, palos y todo lo que impedía que la flente retomara su cauce, logrando restablecer la corriente y que volvieran las cascadas a la normalidad.